Esteban Raffaele, los créditos Procrear, un tema que está en tn.com.ar, ¿eh? Está, sí, en tn.com.ar el llamado a inscripción del Procrear para Desarrollos Urbanísticos, que es una de las variantes que tiene este programa de crédito hipotecario, de acceso a la vivienda, en el cual el Estado construye en terrenos fiscales barrios y después los pone a disposición de las familias. En este caso salieron a inscripción en la web de Procrear unas 700 viviendas, son 698, en el Gran Buenos Aires, en cinco barrios del Gran Buenos Aires, cosa que no suele ocurrir. Por lo tanto, se empieza a generar como mucho interés. Además, estas viviendas están a disposición a condiciones realmente ventajosas en comparación de lo que es el mercado de vivienda actual. Por ejemplo, va a haber créditos hipotecarios UBA a una tasa del 3,5% anual, o sea, capital indexado, pero una tasa realmente baja, anual, del 3,5% más UBA. Como referencia, hoy el Banco de Naciones está prestando al 12% más UBA. O sea, es muchísima la diferencia, lo cual permite el acceso al crédito. Claro. Cuanto más baja sea la tasa... Casi como si hubiera una inflación normal. Es que lo que pasa es que la inflación está contemplada en la UBA, en el crédito indexa, el capital indexa, y la tasa es realmente baja. ¿Qué es lo que está pasando en el sistema financiero? Como la tasa de referencia es muy alta, el resto de las tasas terminan siendo altas. O sea, no tenés acceso al crédito porque la tasa es inviable, más allá de lo que tiene que ver después con el ajuste del capital. Entonces te decíamos, créditos hipotecarios, UBA, al 3,5% anual de tasa a un plazo de 30 años. Son condiciones realmente ventajosas. La mayor cantidad de viviendas están en Ezeiza, en San Martín y en San Miguel. También hay un puñado de viviendas en Tigre y en Morón. Y pueden acceder las familias que vivan en esos partidos y en los partidos aledaños. Los partidos se inscriben en la página de Procrear. Hay tiempo hasta el 2 de junio para hacerlo. Y después, bueno, esto se entregará por sorteo de Lotería Nacional. Un sorteo que será a fines de junio. Y a partir de ahí comenzarán todos los trámites en los bancos para acceder al crédito. Pueden acceder familias de hasta 8 veces el salario mínimo de ingresos. Son 100.000 pesos. Lo cual está cerrando una clase media, media alta. Recordemos que hasta hace poco el Procrear era hasta 4 salarios mínimos. Subieron mucho la barrera de ingresos. Justamente para permitir que aquellas familias a las cuales el crédito hipotecario tradicional se les tornó inviable. Bueno, tengan esta alternativa en barrios de viviendas a estrenar. En el Gran Buenos Aires. En zonas con relativamente buenos accesos a los lugares de trabajo, a las estaciones de tren y demás. En la página web de tene.com.ar tenemos todas las condiciones para acceder a este crédito. Con lo cual, bueno, ahí van a tener un poco el detalle. Y después, para inscribirse sí, van a la página de Procrear. Muy clarito. Tienen, bueno, son 10 días aproximadamente, 15 días para anotarse a estos créditos. Se ha explicado muy clarito. ¿Estos son los TenePix? Estos son los TenePix famosos, sí. Se llama así, TenePix, pero son muy claritos, resumen todo el artículo. Tene.com.ar, ¿sí?